En Santander se lanzan unas Vainas y que la pepitoria Por favor cuéntale a ellos Que es la pepitoria La pepitoria ha tenido el placer de verla Desde que se empieza a cocinar, se mata un cabro Ok, o sea empieza un rito satánico Algunos lo llamarían así Nosotros lo llamamos pepitoria Ok, perdón Se mata un cabro Se desgolla Se pone así y se le saca toda la sangre en un balde Un rocío de sangre encima de Un charco Entonces se hace un balde Por un lado pones a cocinar esa sangre A hervir y huele a Mierdas, es una porquería Es una porquería porque el cabro Igual huele feo, el cabro tiene su sabor Su almiscle Y porque en las huevas y eso tiene Un almiscle muy fuerte que Permea todo Yo soy del campo Y entonces bueno, tienes la sangre, la pones a hervir En una olla gigante y la sangre se va Coagulando y se va cocinando, va hirviendo Entonces va creando encima Como una capa Gelatinosa Una película Gelatinosa Ok De sangre coagulada Cocinada Yo vi una foto de esa hace como par de años Y coño no sé No se ve Es delicioso A mí me fascina Yo pensé que más bien pensaba lo contrario Yo quiero más info O sea, olerla es un asco Pero yo quiero más info Y qué hacen con eso Después abres al cabro Y le sacas sus entrañas Es una manera divina A mí me encanta Yo sí soy de las que si te vas a comer animales Te comes el ojo, el cerebro y todo Y no jodes Ok Como respeto al animal también Claro Porque no es Ay, qué asco esto No, pero ya va Yo soy al revés Yo soy muy malo comiendo pollo Por ejemplo O sea, esa gente que deja pollo Porque no No lo desmenuza bien No lo desmenuza Yo soy esa persona Ay, qué mamera, no Yo soy esa persona Yo he matado pollos Porque yo digo Si me como un pollo Tengo que matar el pollo ¿Tú has casado tu propio? O sea, tú has No, pues está ahí en el corral Y lo cuelgas Y lo matas Es duro Pero es que tienes que ser consecuente Si te lo cojas Hay gente Y yo estoy demasiado de acuerdo contigo En este sentido Cuando hay gente que decide ser De forma ética Vegana o vegetariana Es probablemente porque están en contra De toda una industria Que es maldita con los animales Sí Pero si tú tienes tus propios animales En tu lugar Y de repente dices Me provocó un hervido de gallina Y vas y Y la matas Y la hierves Como Link Caminando en ocaína Es mucho más humano Sí hay un trato humano En cuando te comes un animal, ¿no? Sí O también, pues no Pues ya estás en la vida citadina No puedes ir por una A tu gallina Exacto Pero bueno, ya no puedes ¿Puedes que puedes? Puedes Pero no deberías El otro día En Bucaramanga Me he metido en un lugar Tan warrior Que marica había gallinas En las gallinas Y yo, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Sí, muy fuerte Pero yo necesito saber Más de la sangre Yo tengo en mi mente Que es una gelatina Abres al cabro Tienes esta gelatina Sí Por un lado Entonces sacas esta gelatina Una vez se vuelve gelatina Y la dejas enfriar Luego sacas al cabro Y le sacas sus entrañas Su hígado Sus panzas Lo limpias Obvio, limpias todo eso Pero lo que tú vas a cocinar A hervir Y a medio sofreír Va a ser todas estas entrañas Ok De la carne del cabro Y después, entonces Cocinas, hierves, sofrías Y picas en pedacitos Muy pequeñitos Todas esas entrañas Y la sangre gelatinosa Que queda como una gelatina dura Básicamente Ok Todo eso se vuelve un picadillo Ok No, yo necesito llegar a la parte Donde esto es delicioso Y ya Y entonces haces arroz delicioso Blanco Ok Que acompañe todo esto Lo mezclas Es un contorno Lo mezclas Todo lo mezclas La pepitoria es como un arroz Al lado del arroz Arroz, las entrañas cocinaditas La gelatina Bueno, esto se puede sumar Sí, pero todo te queda así picadito Muy rico Y le pones un poquitico de cebollita Cilantro, tuntún Y entonces te queda como Un picadillo así Sí, suena rico Pero ya me Es espectacular Esto se puede Bueno, yo lo puedo sumar A las comidas latinoamericanas Que no me No me llaman la atención Como el sándwich de potito Que lo hablamos acá ¿Qué es eso? ¿El sándwich de potito? Es el ano de la De la De la vaca Sí, tal cual Pero el ano La chunchulla No sé qué es la chunchulla El recto El intestino Bueno, exacto Es más el recto En verdad No es el ano Es más el O sea, yo imagino Que el sándwich de potito Es chileno El poto El chinchile Es el culo Y yo imagino Que es como un pancito así Con muchos culitos así Muchos Es un Digamos que es una canilla De asteriscos Es como Qué bobo Exacto Yo comí una vez en Argentina Cordero patagónico Y no me gustó para nada ¿Cuál es la ¿Qué tiene? Es una forma de cocinarla En la que la ponen Como en un atril Y como que el sol mismo va El sol Sí, hay una forma de cocinarlo Que es como que queda Como allí totalmente deshidratado Ah, eso es una mierda No, no, está sabroso No está cool Sí, el potito es como intestino Nosotros también No comen ustedes tampoco Tripas fritas y así Yo en Argentina Me gusta comer los chinchulines Creo que tú eres más Tú experimentas Yo soy más experimental Con la comida Yo puedo entrompar Algo que de repente No me atrae mucho la idea Pero lo pruebo a ver qué veo Nosotros conocemos muy bien Todos los McDonald's De toda Sudamérica Sí Es el ano Es el ano Nosotros vamos a McDonald's Y eso es lo peor ¿No te parece eso? No, sí, no Mejor Sí, cuando tú giras O cuando vas a hacer un show A un lugar que nunca has ido Sí te preocupas por probar Una comida de ahí A nosotros no No me preocupo Pero O sea, te gustaría Jamás voy a McDonald's Mi loca ¿Verdad? Prefiero ano Sí, señor Sándwich de ano Sí, señor Estoy de acuerdísimo Yo también No, yo sí creo que hay que probar McDonald's es el ano Ya McDonald's tiene ano Yo sí pienso que hay que probar Los McDonald's de cada ciudad No Para entender Mentiras Te lo juro Ay, qué bobo Te lo juro Yo soy Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel es el que Gracias Pero Gracias Pero si es básico Es porque es necesario No, señor ¿Tú sabías que los nuggets Son proteína? No No, pues obvio Guácala Este se lanzó una vez Y que no, es que eso es sintético ¿Qué fue lo que dijiste de McDonald's? Ya ni me acuerdo Esos pollos que tenían Supuestamente sin huesos Que eran ¿Sabes de esa época Que se ríe el chisme? Que eran unos pollos ¿Y tú has visto la evolución del pollo? El tamaño del pollo ¿Qué asco? Sí, lo he visto Obvio Que ahora son gigantes Y en los 70 era pequeñísimo Son unos obesos asquerosos Sí Son lo peor Claro Gracias Gordofobia en los pollos No Gordofobia animal No No No